Disculpe, doctor Corona. No era mi intención interrumpir, pero esto es importante. ¿Nos permite, señorita? Necesito hablar a solas con el doctor Corona. Sí, claro. Permiso. ¿Tú por qué estás así? Por nada. Permiso. Doctor Corona. ¿Usted cree en las instituciones de seguridad? ¿Cree en la policía? ¿Usted cree en mí como profesional? En mi carrera es mucha la corrupción que he visto. Comisario, ¿y creer en usted? ¿Creer, creer? Pues no. Pero sí fervientemente en la justicia. En las instituciones que representan. Por eso soy abogado. Su bufete de abogados. Ahora representa narcotraficantes. Y entre ellos, los que atentaron contra usted. Respéteme, comisario. No le permito que me hable en ese tono ni en mi casa. ¡Y menos que venga a juzgarme! Papá, cálmate, que eso no te hace bien. Ahora le pregunto. ¿Cómo se supone que debo hacer para atrapar a esos narcotraficantes si usted mismo los defiende? Sí. Fue algo que no quisimos hacer. Pero póngase en mi lugar. Amenazan a mi familia. Amenazan a mis hijos. Amenazan hasta a los empleados. Entonces, ¿qué más podía hacer? Usted mismo lo acaba de decir. Confiar en la policía. Pero por favor. Si ustedes no han avanzado en nada en la investigación, ¿cómo confiar en ustedes? ¿Cómo confiar en un policía si no sabe la identidad del sicario que me disparó? Ahí está. Ahí está verdaderamente la clave de todo. Vamos a calmarnos, ¿sí? Doctor Corona, ¿y usted sí sabe la identidad de ese hombre? ¿Usted sabe dónde encontrarlo? ¡Hablen! ¿Qué estaba haciendo ese miserable aquí en mi casa? ¡Iban a practicarte un aborto! ¿Tú crees que yo soy tarada? Virginia, yo no puedo entender cómo tú fuiste tan... tan... ingenua para dejarte hacer eso. El Luis lo encontró por internet. ¿Tú sabes la cantidad de mujeres que quedan mal por hacer eso? Virginia, tanto que hablé contigo al respecto. Mamá, eso no. Iban a practicarte un aborto aquí en la mesa de la casa. Ni a ese desgraciado que se fue, ni a este infeliz les importas tú. Pero a mí sí, porque yo te parí, Virginia. Te pudieron matar. Señora, lo que querías era simplemente... Tú a mí no me hables, inconsciente, poco hombre, sin testículos, abusador. Tú eres un abusador. Tú vas a ver. Tú vas a ver, Luis, lo que le hiciste a mi hija. Tú querías deshacerte de tu responsabilidad. Por eso le hiciste eso a mi hija. Que yo te... Nadie lo obligó. Virginia aceptó. ¡Cállate, Elvis, cállate! Lo que querías hacerle a mi hija no solamente es ilegal, sino también peligroso. Somos solas y somos mujeres pobres. Pero tú no sabes de lo que soy capaz por defender a mi hija, a mi niña. Te voy a meter en la cárcel por abusador y degenerado. Cálmate y no compliques más las cosas. Lorena no le dijo absolutamente nada a nadie. Solo pidió ayuda porque está desesperada por su hijo. Eso no me convence mucho. Porque la verdad es que Guillermo me dijo que... A Carmen esta fue muy decidida a su casa a interrogarlo. Averiguaré que tanto saben Carmen o Patricia o qué le dijo Lorena. Pero de antemano te aseguro que no habrá investigación alguna. Así que dile a Guillermo que puede quedarse tranquilo. Entonces, ¿el plan sigue en pie? Ahora más que nunca. Yo mismo estoy sola Lorena. Ella tiene que matar a Marco Aurelio. Ser mi nuera. No es un título del que te apropias tan fácilmente. Eso se gana con esfuerzo y confianza. Díganme cuáles son las reglas que yo las anoto y... Pues... Trabajadora, talentosa, educada, honesta, de buena familia. He estudiado cultura general y sentido común. Se lo tengo. Se lo tengo. Lo tengo. Esto también lo tengo. Lo he estudiado. Me sobra. Check, check y... Check. Continúa. Mi nuera tiene que ser graciosa. Más no payasa. Fiel, cariñosa. Más no empalagosa. Tiene que gustarle las labores de la casa. Saber cocinar, arreglarle la ropa a mi hijo. Saber cuándo hablar y qué decir. Y sobre todo, niña. Que no sea revista mujer busca hombre con dinero. Y pongo la mesa en su santo lugar. Como dice la canción infantil. Pero tú crees que esto es una broma. O yo estoy jugando. Yo me tomo muy en serio la vida y el futuro de mi hijo. Y si tú fallas en una sola cosa de las que acabo de nombrar o mencionar. Yo puedo ser una suegra insufrible. Mamá, no es necesario que... Ella preguntó, yo le respondí. Ya veo que eres el consentido de tu mamá. Ella siempre exagera. Además, olvida una condición mía que anula las de ella. Si yo escojo una mujer, ella la acepta. Y punto. Yo quiero un balance personal de todos tus bienes. ¿Qué? Muchas gracias por tu participación, mamá. Pero es el momento en que te retiras. Deja de pensar que todas las mujeres que se me acercan van detrás de tus dolores. ¿Aló? Ya sé que hablaste. Que soltaste la lengua, traidora. No, no. No sé cómo no. Es decir... Buena jugada de esa de mandarme a un activista para la casa. La tal Carmen vino y me dijo que habías puesto una denuncia porque yo te separé de tu hijo. Solo busqué ayuda para recuperar a mi hijo. ¿Y qué más dijiste? Porque amenazó con venir con unos policías y tú sabes lo que eso significa. No te juro por Ignacio que no dije nada más. No te delaté. Tienes que creerme, te lo juro. No le vayas a hacer nada al niño. Si a mí me llevan preso, olvídate de Ignacio para siempre. Porque antes de que me encierren, te mato, Lorena. Te juro que te mato. Yo no estoy diciendo que está bien defender al cártel, ni a los presuntos que ordenaron mi muerte. No me subestime, comisario. Lo hicimos bajo amenaza. Y sin ninguna alternativa. Siempre hay otra alternativa, doctor Corona. No seas ingenuo, por favor, Omar. Pensando así no se llega a ser comisario. Tú sabes perfectamente que los integrantes de ese cártel van a seguir atentando contra cada miembro de mi familia. Ahora no solo accedieron, sino que se verán obligados por el privilegio cliente-abogado a mantener en secreto nombres, contactos, implicaciones y todas las tramoyas que han hecho de esa gentuza. Lo hizo para salvarme la vida, mi hermano. No, lo hizo para salvarse él. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos atados de manos? Denúncienlos, denme los nombres, información del caso para meterlos presos. ¿Y echar por tierra todo el prestigio del nombre de mi papá? Tú mismo lo acabas de decir, Omar. La firma jurídica está atada de manos por el privilegio cliente-abogado. Si mi papá o mi tío delata a cualquiera de esos narcotraficantes, el escritorio se viene abajo. Tiene que haber otra manera. Tila hay. Pero hay que esperar el momento preciso para saber actuar. Astucia y sabiduría saldremos airosos. Este no es el momento de denunciar a nadie. Doctor Corona, usted sabe algo que no quiere decirme. ¿De qué se trata? Comisario, si algo me ha enseñado mi profesión es saber esperar. El arte que enseña la experiencia. Precipitarse es de necios. Saber esperar el momento adecuado es de sabios. Fue el mismo Alberto quien me pidió ayuda. Y yo no quiero hacer esto, Gertrudis, pero es evidente que Lorena tiene un exmarido que es maleante. La mujer se está aprovechando de Alberto y de su lástima porque le quitaron al niño. Y contra eso lo mejor que puedes hacer es convertirte en la heroína del caso. Sí, lo sé. Y para recuperar al niño la única manera que tengo es utilizando la policía. Yo te hacía más lista. No te enredes la vida, Patricia, porque de este caso depende tu futuro como mujer, no como abogada. Voltea todo en su contra. Hazla quedar como una madre desalmada que se deshizo de su hijo. Desprestigiala ante Alberto. Destrúyela. Jamás me imaginé que me pedirías eso. Lo hago por tu bien, Patricia. Porque no quiero verte como una tonta que defiende a su rival. No me decepciones. Porque a pesar de todo, te prefiero a ti como mi nuera. es que me provoca darles una paliza. Pero tú eres el peor. No un niño, sino un cobarde que paga para que le desgracien la vida a mi hija con un aborto ilegal. Señora, era lo mejor para los dos. Sí, era lo mejor para los dos. O para ti. Lárgate de mi casa. ¡Lárgate! Antes que sea yo que me vuelvo un inconsciente y te parto la cabeza. Esto no se queda aquí, ¿oíste? ¡Esto no se queda aquí! De ese infeliz, te enamoraste. Virginia, ¿qué hice? ¿Qué hice mal contigo? Te di información, fui tu amiga, fui tu confidente. Yo te hablé claro desde el principio. Es que, es que, Dios mío, estoy espantada, estoy espantada de solo imaginarme lo que pudieron hacer. Perdóname, Carmen, ya perdóname, pero por favor, no más. No más gritos, no más dolor, no más rabia. No más, por favor. Necesito que tú me quieras, que más que mi amiga seas mi mamá. Yo no dije ni hablé con nadie de eso. No tienes por qué pagarla conmigo ni con el niño. No, no te creo nada. Yo solo hablé de recuperar a mi hijo. Pero si te devuelvo, Ignacio, ya tú no vas a matar al viejo Corona. Yo te conozco, Lorena. Irás derecho a la policía a denunciarme si es que ya no lo hiciste. Mejor voy a quedármelo como una póliza de seguro. Es tu hijo. Más temprano que tarde. Pagarás todo lo que nos haces a Ignacio y a mí, te lo juro. ¿Me estás amenazando? Te estoy haciendo una promesa. Si me delatas, Ignacio será quien pague las consecuencias. De ti me encargo yo con todo el gusto del mundo. Pero de tu hijo se encargará Pedro. Te lo juro, Guillermo. Te lo juro, tienes que creerme. Yo no le dije nada a nadie, no lo delaté. No podemos hacer nada, doctor Corona. Usted me ató de manos. Si puede, comisario. Busque al sicario que yo herí en la pierna en mi primer atentado. Esa es la clave de todo. Ese es el enlace con los autores intelectuales. Mientras ese asesino a sueldo esté libre, vas a echar a mi papá hasta matarlo. Ese sujeto no se va a quedar tranquilo. Para ese sicario, mi muerte es una revancha porque le vi la cara, porque lo herí y no pudo cumplir su encargo para el cárter. Yo no soy necesario porque lograron lo que querían. me enviaron un mensaje contundente y yo lo recibí. Y ahora mi escritorio lo representa. Mi papá tiene razón, Omar. Ahora el resentido es el sicario. La muerte de mi papá se ha vuelto algo personal para él. Tienen un plan y lo van a cumplir a menos que usted lo agarre antes. Doctor Corona, usted sabe algo que nosotros nos conocemos. Por favor, dígalo ahora. Omar tiene razón, papá. Tú callas algo que sabes. Y es el amor que me hace ver el futuro en tus ojos me hace ver un corazón rellamado. Créame, comisario, que no sé el nombre del sicario ni nada que pueda ayudar a su captura. Si lo supiera, se lo diría, pero no lo sé. No le creo, doctor Corona. Créame, comisario, y no pierda el norte. Usted es inteligente. Busque al sicario y a través de él va a llegar a los autores intelectuales del hecho. ¿Y si captura el sicario y reúno las suficientes pruebas como para comprobar que el cárter son los autores intelectuales? Se enfrentaría conmigo en los tribunales porque usted sabe que en mi escritorio los está representando. Caso que estaría feliz de perder. Pero no perdamos más tiempo. Vamos a buscar ese sicario. Si cae ese sicario, caen los demás. Me voy. Pero me voy con la sensación de que usted guarda una pista que no quiere confesar. Tengo amigos leales, comisario. Amigos que me respetan. De quienes he recibido llamadas de apoyo. Así que, si sé algo de una pista, la llamaré. Por supuesto que te voy a perdonar, mi amor. Tú eres mi hija. Y vamos a abrazarnos porque las dos necesitamos un abrazo. Y ya, ya, ya. Sin lágrimas, sin lágrimas porque... Ay, no. Eso no resuelve nada. Ya. Yo no sabía qué hacer, Carmen. Me sentía muy mal porque te decepcioné. Quería morirme, salir corriendo. Y llegó Elvis diciéndome que esto iba a ser como retroceder el tiempo. Pues no. Uno tiene que aprender a vivir con sus errores y asumirlos. Y aunque nos cueste, tenemos que sobreponernos. Necesitaba hacer las cosas a mi manera porque me lo advertiste. Y claro que sabía que esto iba a ser lo peor, pero... Ya. Ahora soy una vergüenza como hija. Repetiré tu mismo error lo que tú no querías que pasara. Y me siento hasta una burla para tu trabajo. Mamá, tu fundación trata de evitar justo el error que cometí. Así es la vida. Irónica. Y lo que nos viene es muy duro, hija mía. Te decepcioné. Un embarazo con apenas 16 años cambia tu vida. Lo vuelve incierto, gris. Y todo se va a poner muy difícil. Y no lo digo para asustarte. No. Sino para que sepas que de ahora en adelante el camino se nos va a poner peor a las dos. A las dos. Porque estamos juntas en esto. Juntas en esto como en todo, hija mía. Como en todo, mi amor. ¿Me puedes decir por qué estabas llorando? Y no me digas que no porque vi tus lágrimas cuando estabas en la biblioteca. ¿Qué te está... ¿Por qué más voy a estar llorando, Alberto? Por mi hijo. Es una angustia perenne. No dejo de pensar ni un instante que no tengo a mi hijo. Vivo en la tristeza. Lorena, yo... No, no. No, Alberto. Tú nada. La ausencia de un hijo es una amargura constante. Es un... Es un desespero que aumenta hasta desgarrarte el corazón. Todo duele. Respirar duele. Y pensar que mi hijo está enfermo. Por eso lloro. Es suficiente explicación. ¿Están conformes? Lo siento. No quería hacerte sentir peor de lo que estás. No, discúlpame, discúlpame, Alberto. Discúlpeme, todos. No debí. Ustedes no tienen la culpa de las cosas que me pasan. Yo solamente quiero ayudar. No, no me ayudes tanto. Una mujer relacionada con el escritorio jurídico fue a ver a mi ex marido y ahora está como un energúmeno. Eso me aleja más de mi hijo. Pero... No, no, Alberto. Yo te dije que él es un hombre violento, está perturbado. Yo prefiero que Patricia no haga nada más. Me da pena con ustedes porque sé que hacen lo correcto, pero conmigo no va a funcionar. Por pensar así estás en la situación que estás, al igual que otras mujeres en casos similares. ¿Cómo? Resignada. Y por el miedo que sienten permiten las injusticias de sus maridos. quiero que paren el caso. No hagan nada más en contra de mi ex marido. Depende de ti que olvide lo que acaba de pasar con tu mamá. ¿Qué piensas hacer para que los momentos bonitos opaquen la amenaza de tener una suegra peligrosa? Lo que tú quieras. Bueno, me dejó claro que te adora, que eres su consentido y encima te cela. Sí, pero no le des tanta importancia. Cuando sepa lo especial que eres, seguro se queda tranquila. Además, como tú serías incapaz de acercarte a mí por dinero o por ganar posición, sabrás ganártelo. ¿Tú estás dudando de mis intenciones? Tendría por qué hacerlo. A veces, tú también eres misterioso. Nada de eso. Eres encantadoramente extraña. ¿Y eso te gusta? No. Me encanta. ¿Cómo te fue con Marco Aurelio? El doctor Corona ya sabe quién lo quiere matar. Lo que no quiere es involucrar a la policía para tomar la justicia por sus propias manos. ¿Por qué lo piensas? Se lanzó un discurso de saber esperar el momento indicado para actuar. No me gustó nada. Presiónalo. No lo dejes ni a sol ni a sombra. Lo voy a rondar hasta descubrir lo que sabe. No me esperaba esta visita. Y te va a sorprender más cuando sepas que Lorena no quiere que la ayudemos. No me sorprende. Es lo común en estos casos. Estos hombres tienden a endurecerse cuando las mujeres buscan ayuda legal para paralizarles del miedo. No precisamente. De hecho, el mayor susto que sienten estas mujeres es ver que su relación pasó un tema legal y sentirse descubiertas. ¿Descubiertas en qué sentido, Patricia? Es una mujer que busca ayuda porque el padre de su hijo se lo quiere secuestrar. Habría querido avanzar más en la investigación del caso, pero no lo haré si eso es lo que tú quieres. No, no es lo que yo quiero. Es lo que ella me pidió. Y simplemente no tenemos más opciones. ¿Qué le dijo la policía? ¿Me vendió? ¿No? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué piensas eso? Porque mi ex marido sospecha que yo lo delaté como supo él que yo hablé con usted. No, sí. A lo mejor... ¿Qué le dijo a la policía, doctor? Yo confié en usted. ¿Por qué me delató? Hija, yo no te traicioné. Yo te di mi palabra de guardar tu secreto y ayudarte, que es ayudarme a mí mismo. ¿Entonces por qué mi ex marido dice que yo hablé? Pero tuvo que ser por lo de Patricia. Que Patricia se presentó como tu abogado, de alguna manera lo amenazó con la ley para que te devuelva a tu hijo y él se puso nervioso. Te contactó porque cree que lo vendiste. Sí, sí. Él me comentó algo de eso. Pero yo ya no creo en nada ni en nadie. Pero en mí tienes que confiar. Él me amenazó otra vez cuando me llamó. Me dijo que me iba a matar y que su jefe iba a deshacerse de mi hijo. Entonces tenemos que actuar ahora mismo. No, no, no. Por favor. Se lo suplico. Todavía no encuentro la manera de recuperar a Ignacio y hasta que no lo haga sigo atrapada entre la espada y la pared. Tengo mucho miedo con eso que dices de que mi vida ahora va a ser muy ruda. Miedo no. Favor es lo que debería sentir. Y no te lo digo para asustarte sino porque es tu verdad. Tu nueva verdad. ¿Qué voy a hacer, Carmen? Lo primero es saber que tu futuro ya no te pertenece a ti porque le diste un vuelco a tu vida. Le pertenece a ese ser que vas a tener. Sí. Ya decidí mantenerlo. Cuentas conmigo, con Dios y con la Virgen pero ni sueñes con contar con el apoyo del cobarde ese. Un hombre capaz de pagarte un aborto no te quiere ni bien. Él no quiere perder sus planes ni que su familia sepa nada. De eso me encargo yo. Lo importante es que estés clara para que lo superes rápido y sepas que le vas a parir un hijo a un hombre capaz de matarte por su egoísmo porque él no es ningún niño inocente. ¿O acaso tú fuiste su primera mujer? Sí. Tienes razón ahora que lo pienso. Cometí el peor error de mi vida. Si tu mujer está buscando recuperar por la vía legal a tu hijo es porque está dispuesta hasta delatarnos. Yo te lo dije. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya yo hablé seriamente con Claudio. Él me dijo que su escritorio jurídico no iba a hacer nada que iban a detener la investigación. Vale, vale. Vale, vale porque si a mí me ponen preso se va a saber todo. Pero si a ti te ponen preso si tú caes porque te cae encima la ley por el problema de tu hijo tú ¡Ch! ¡Ey! Calladito, ¿eh? Porque esa es nuestra ley. Tranquilo, jefe. Usted sabe que yo soy una tumba. No te preocupes. Claudio no va a ser tan estúpido como para permitir una investigación en tu contra siendo ellos los que pagan para matar al viejo decrépito de Corona. Cumplí mi palabra. Ya tengo el expediente en mis manos. Lo chequeo y te lo envío al decanato. No, no se me va a volver a pasar lo prometo. Hablamos después. Adiós. ¿Qué pasa? ¿No puedes seguir hablando delante de mí? Nada. No pasa nada. ¿Quién es este tipo? Es el mejor amigo de mi hermano. Le pidió que lo ayudara en la universidad para entrar como profesor y lo conozco de toda la vida además, ¿eh? ¿Y se acuesta contigo? Ay, no pienso discutir, de verdad. Te hice una pregunta Malena, por favor. ¿También este hombre es tomante? Un cárter no contrata a un sicario que falla tres veces. Ellos tienen su propia gente para matar. Sí, expertos en la acción. El doctor Corona dice que ese sicario se la tiene jurada. Cuestión de una revancha, un código de criminales. Yo nunca escuché de un cárter que dejara gente viva o cabos sueltos. Cierto. El cárter sacaría de circulación al sicario por el simple hecho de fallar en su primer atentado. ¿Y qué piensas entonces? Que no son los del cárter los que quieren matar al doctor Marco Aurelio Corona, sino otra gente. Me encantaría pasar el resto del día contigo, pero tengo que trabajar. Ay, ya. Pero tampoco lo adornes tanto. Me dices que me vaya, yo entiendo. Una cosa es que seamos novios y otra es que cada uno tiene una vida. Espero muchas llamadas y mensaje. Chao. Eres un genio. Por poco me he dado un infarto pensando, creyendo que de verdad querías tener una relación con esa muchacha. ¿Ah? Pero ya entendí todo. Que todo es una farsa, un complot para sacarle a ella mi millón de dólares que yo ya decía. No puede ser que mi hijo se involucre con una mujer así. Claro, mamá. Todo lo estoy haciendo con premeditación y alevosía. Tengo que engañar a las cuatro mujeres para saber cuál de ellas es la estafadora. Eres un genio, mi amor. Pero que tu papá no se entere. Porque él es muy moralista. No sé qué es peor si él se entera de que su mujer perdió un millón de dólares o que su hijo tiene una relación con cuatro mujeres. Ay, no, Dios mío, que no se entere ninguna de las dos. ¿Qué fue lo que le contaste a Patricia? No sé, ¿de qué me está hablando? Una investigadora de la firma visitó a tu marido y ahora le está preocupado porque piensa que la policía va a por él en cualquier momento. Y tú sabes que eso no es bueno, ¿verdad? el jefe de tu marido, el que tiene a tu hijo, es un poco temperamental y le da por matar niños cuando se siente amenazado. Por última vez, dime, ¿qué fue lo que contaste y a quién? ¿Quién? 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 Yo no delaté ni denuncié a nadie. Yo solo quiero recuperar a mi hijo. ¿Y por eso acudiste a Patricia? Lo hice porque el señor Alberto insistió en ayudarme, pero yo no dije nada. Yo no dije que Guillermo es el sicario, eso es algo que solo sabemos nosotros. Tú no te atreverías a engañarme, ¿verdad? Digo, si al final hablas, estarías matando a tu propio hijo. Si yo le hubiese contado algo a Patricia, ella habría ido a la policía y esta casa y la mía estarían allanadas buscando a Guillermo. ¿Y con Marco Aurelio? ¿Le contaste algo a él? No. ¿Estás segura? Porque es que yo lo veo preocupado por ti. ¿A qué se debe? Delatora. ¿Qué fue lo que le contaste? Tú no vas a trabajar con este hombre ni con nadie. Tú no vas a ir a esa universidad. ¿A ti se te olvidó que yo te mandé a renunciar? Eres mi esposo, no mi dueño. Tú no tienes por qué darme órdenes y escúchame bien, no voy a renunciar. Claro, claro, porque es ahí donde te encuentras con tus amantes, ¿verdad? Eres una depravada, Malena. tienes a tu hombre y a tu mujer al mismo tiempo. Mira. a mí, no me engañas. ¿Me mandaste a seguir? Es lo menos que te mereces. Con esto yo voy a demostrar la clase de mujerzuela que eres. Basta ya de tus manías. Por favor, Alfonso es el mejor amigo de Alberto. toda la familia lo conoce. Yo no tengo nada con él. Fue pura casualidad. Ay, casualidad. Casualidad. Así como la relación que tienes con Isabel es casualidad. Se te cayó la máscara, Malena. Con esto yo voy a demostrar que no eres la mujercita de casa, como todos creen, sino una depravada. Hermano, estoy metido en un lío mayor. ¿Qué hiciste ahora? Virginia lo sabía. Yo contacté a un señor que encontré por internet. Yo le pagué para que le practicara el aborto. Te volviste loco. Eso es un crimen. Yo lo sé. Yo lo sé. Igual no pasó nada porque estábamos en su casa y pues la mamá llegó antes y nos descubrió. Nos descubrió, hermano. Y yo ahorita no sé qué hacer. Mira, el tipo se quedó con mi dinero. Virginia sigue embarazada. Dale gracias a Dios que no le hizo nada a esa muchacha. ¿Te imaginas que la hubiese matado en tu presencia? Que algo se hubiese complicado. En este momento serías cómplice de homicidio. No, 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 hermano. Por favor. Tú no le puedes decir nada a mi mamá y mucho menos a papá. Yo necesito irme del país. Eso es lo que vamos a hacer. Yo necesito irme del país. Esa señora me amenazó, hermano. Me amenazó con que esto no se iba a quedar así. Seguro me denuncia o le paga a alguien para que me dé una paliza, hermano. Yo necesito ayuda. Yo no quiero terminar en la cárcel, por favor. No quiero que sientas vergüenza de mí. ¿Y cómo hacemos? Si hiciste lo primero que te rogué que no hicieras. Yo sé, yo sé, yo sé que fui una estúpida que pensaba que no me iba a pasar. No tuviste precauciones. No usaste condón que era lo mínimo recomendable. Ay, pero estamos juntas en esto, Virginia, para que no cometas peores errores. Sí. Te prometo que no voy a buscar más formas de perder a mi bebé. Ay, lo voy a tener. Un aborto. Ay, no, Dios mío. Imagínate si yo no te hubiese tenido. No estarías aquí conmigo a mi lado. Hubiese sido mejor. Así no te causo este dolor. Ay, amor. Yo no me arrepiento de haberte tenido. Es que un aborto, eso es algo ilegal, es peligroso, es un crimen, Dios mío, quitarle la vida a un ser que ni siquiera ha nacido. Tú te merecías vivir. Por eso estás aquí conmigo. Así como ese niño que ustedes engendraron. ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque nacimos mujeres y las mujeres tenemos todas las de perder. Pero prométeme algo. Que vamos a salir juntas adelante con todo esto. Madre e hija. Porque nadie es mejor que yo para cuidarte, mi amor. Te lo prometo. Usted dirá que debo el honor de esta reunión, señora fiscal. Cuando me habla así, don Lucio, me hace sentir una gran abogada. De las mejores. Y su hijo Ricardo. Me encantaría saludarlo. Ah, no. No creo que haya ningún problema. Debe estar ahí en su oficina. ¿Pasa algo con él? No. Lo investigué y es muy buen abogado. Y tengo entendido que en el Ministerio Público siempre están solicitando nuevos talentos. ¿Usted se lo ha imaginado de fiscal de la República? Mi hijo es un gran muchacho y a pesar del poco tiempo que tiene ejerciendo, tiene temple para las leyes y para litigar. Yo tengo grandes expectativas sobre él. Yo también. ¿Por qué no deja que sea yo misma quien le haga la oferta de trabajo? A ver si acepta. Por favor. Discúlpame, Patricia, pero te vuelvo a molestar. Tranquilo. Sabía que insistirías. ¿Y ya pensaste en cómo vas a ayudar a Lorena aunque ella te pidió que no lo hicieras? Alberto, yo sé que es hermoso de tu parte quererla ayudar. Pero, ¿no te da miedo descubrir que ella no es la mujer que tú imaginas? Patricia, mientras más conozco a esa mujer, me doy cuenta de la gran mujer que es y que necesita todo mi apoyo. Por favor, ya no me digas más. Solo te voy a decir algo. Lorena solo va a mostrarte lo que a ella le conviene que tú veas. Gracias por tu consejo. Alberto. Alberto, ¿no te parece sospechoso que justamente después de que nos entrevistamos con su pareja ella no quiera que la ayudemos? Precisamente porque le tiene miedo a ese hombre y porque tiene miedo de perder a su hijo. Este no es el primer caso que yo tengo así en mis manos. Y sí, Lorena tiene miedo pero tiene miedo a que la descubran. Patricia, yo entiendo su punto de vista y entiendo perfectamente el tuyo. Así que dejemos todo hasta aquí mejor. Lo dejamos hasta aquí porque ya no nos va a permitir ir más allá. Pero tengo que advertirte algo ahora antes de que sea demasiado tarde para ti. Ya le dije. Yo no le conté nada a Patricia y mucho menos al señor Marco Aurelio. Sé que me tienes miedo y no deberías temerme. Veme más bien como tu tabla de salvación. Alguien puede vernos. Hagamos un trato. Matas a Marco Aurelio esta misma semana y yo mismo te entrego a tu hijo. Soy tu garantía. Lo mismo me prometió Guillermo. ¿Por qué habría de confiar en usted y no en él? Porque tu marido está celoso de Alberto y quiere hacerte daño a como de lugar y eso incluye no devolverte a tu hijo. ¿Qué me dices? Me acepta como tu protector. ¿Qué garantía tengo de que usted de que usted sí me entregará a mi hijo después de que de que yo mate a su hermano? Fácil. Vas a la policía y lo cuentas todo. Me acusas a mí como el que planeó el asesinato y te libras de culpas. Estoy tan metido en esto como tú. Está bien. Voy a confiar en usted. ¿Aún tienes el arma que te dio Pedro? Sí. La tengo en la habitación. Entonces ya sabes. Entras, apuntas directo al corazón y aprietas el gatillo. ¿Me deja ir? ¿Norero? Fue a buscarme la tableta para leerme el último artículo que escribió Alberto. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué te pasa? Estás como ausente. Ese no eres tú. ¿Te incomoda algo? Soy un libro abierto para ti. ¿Correcto? Tono de interrogatorio. Son demasiados años juntos, mi amor. Te conozco tanto como tú a mí. Es que me disgusta que el comisario Omar venga a juzgarme porque el escritorio jurídico está defendiendo a los que trataron de matarme. Tú y Claudio tuvieron que tomar una decisión desesperada, mi vida. Pero, ¿estás seguro que es por eso que estás así? ¿O es algo más? Tú no vas a ir a ningún lado. Deja de insultarme. Basta, basta de humillaciones. Yo no merezco esto. No, tú no mereces esto. Me mereces algo peor por ser una cualquiera. Y tengo las pruebas para demostrárselo a todos. Haz lo que quieras. El niño está en la casa. No, lo voy a buscar al colegio. Déjame ir. Antes, te voy a enseñar a respetar a un hombre como yo. Lo peor es que la mamá de Virginia trabaja con Patricia en la ONG y tú sabes cómo son ellas con el tema del abuso a la mujer. Pues entonces asústate porque lo que tú hiciste fue abusarte a una muchacha menor de edad y yo no creo que salir huyendo sea la solución. Hermano, ¿qué hago? Esa mujer le va a contar todo a mamá. Ayúdame, por favor. Lo único que puedes hacer es entregarte, salir adelante y asumir todas tus responsabilidades. Espero no interrumpir nada importante, pero es que la señora fiscal ha venido a visitarte, hijo. No quiero ser inoportuna, pero tengo que hacerte una oferta tentadora, Ricardo. Muy tentadora. ¿Qué razones te da Lorena para que confíes tan ciegamente en ella? Apenas la conoces. Pensé que tu advertencia era algo serio. Su pareja es un delincuente. Apenas escuchó la palabra policía se alteró y ninguna mujer en su sano juicio estaría con un hombre así. A menos que ella sea como él. Precisamente por eso se separaron. Mi recomendación como abogado y no como amiga. Es que te alejes de esas personas. Si te involucras con esa mujer puedes salir perdiendo. Gracias por tu consejo, Patricia. Pero yo sé perfectamente lo que hago. Entre usted y yo hay un problema que vamos a resolver en este mismo instante. Pero yo no tengo nada que ver con los casos de Femina. Así que no me resta más tiempo. El caso del que voy a hablar le nos compete a las dos. Así que cállese y escúchame. ¿Es ahora o nunca, Lorena? No tienes otra salida. Señora Gertrudis. Vengo de hablar con mi marido y quiero escucharlo todo, Lorena. Todo. Vengo de hablar con Marco Aurelio pero quiero escucharlo de ti. Cuéntame todo lo que le dijiste. No sé qué habló usted con el señor pero yo no dije nada que no tuviera que ver con su salud y su tratamiento. ¿Y ese policía que vino? ¿Qué le dijo a mi esposo para alterarlo tanto y preocuparlo? No lo sé, señora. Yo sé que el comisario Omar vino pero los dejé a solas en la biblioteca. además no es mi costumbre espiar en conversaciones ajenas. Usted tampoco lo hace, ¿verdad? ¿Cómo te atreves? Claro que no. Entonces ¿por qué cree usted que yo sí? Tu deber aquí es cuidar a mi esposo y alejarte de mi hijo y últimamente no me está sirviendo en ninguna de las dos cosas. ¿Será que voy a tener que prescindir de tus servicios? Solo si ya no le hace falta que haga el trabajo para el que me contrató. Y su hijo Elvis cuando supo que Virginia estaba embarazada le buscó un matazanos para que le practicara un aborto. Eso es imposible. Los descubrí en mi casa a punto de cometer un crimen. Allí estaba su hijo con el bandido ese. Ella tiene la culpa de lo que le está pasando. Seguramente es promiscua y se presenta ante ti como si fuera una santa. No le permito que hable así de mi hija. Entonces no quieras enlodar a mi hijo con tus dramas de mujer de barrio. Él me aseguró que no tenía nada con tu hija porque era una muchacha desmedida, menor de edad que se le regalaba solamente por dinero. Yo creo en Elvis profundamente y sé que no se metería con mujeres así. Yo te voy a enseñar a respetarme y a obedecerme porque tú y yo nos casamos para morirnos juntos y la mujer tiene que servirle al hombre como debe ser. Por eso vas a golpearme, ¿verdad? Porque te creíste tus mentiras. Tú sabes que yo no tengo nada con Isabel y mucho menos con Alfonso. Deja de buscar excusas para justificar tus exabruptos. Por favor, mírame. Soy tu esposa. No tienes ningún derecho a golpearme. Al menos respeta lo que construimos juntos. Fuiste tú quien quien dañó nuestro hogar. Fuiste tú quien acabó con todo. ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué te empeñes en cortarme las alas y prenté... ¡Cállate! Te das un paso más. Te juro que grito para que todo el mundo me escuche. Pablo. Pablo, por favor, escúchame. Escúchame porque te moras. Por favor, cálmate. Escúchame. Vamos a hablar. Tú me vuelves loco. Tú desfachate. Me estás volviendo loco. Me desquicia. Me pone bebé rojo. Yo jamás pensé que te ibas a convertir en una cualquiera. Pablo. Jamás, Malena. Pablo, por favor. Pablo, 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 déjame ir. Por favor, ¡Pavor, no! ¡No, no, no, Pablo! ¡No, no, no! ¡Pablo, no! ¿Cuál es tu empeño con Lorena? ¿Qué necesidad tienes tú de meterte en problemas con el marido de esa mujer? Ex. Ex marido. Pero en cualquier momento vuelven. Yo sé de lo que te hablo, Alberto. Y yo también, Patricia. Lorena, lo que tiene es miedo es perder a su hijo y lo que pueda hacer su ex. Yo siendo tú no me complico la vida. Yo me quiero involucrar con esa mujer y tú sabes perfectamente por qué. Tenía una conversación de hermanos. Ah, bueno, vamos, vamos, deja que ellos van a hablar. Anda, ven, ven, vamos. Cuéntame, María Lourdes, ¿qué quieres saber? Hazme el favor y te borras esa sonrisa de la cara que yo no vengo contando chistes. Yo lo que quiero es saber si tú conseguiste los dólares que estabas buscando. Yo no estoy detrás de su hijo ni de ningún otro hombre porque simplemente no tengo cabeza para eso ahora. ¿Y a cuenta de que él ofreció ayudarte con lo de tu hijo? ¿Por qué? Porque es un hombre noble, con principios. ¿O es que acaso duda de la crianza que usted misma le inculcó? ¿Debo pensar que por ofrecerme su ayuda su hijo espera algo a cambio de mí? ¿Así lo crió usted? Eres temeraria y además irrespetuosa y eso me disgusta. Ten mucho cuidado, Lorena, porque tú no me conoces, no sabes de lo que yo soy capaz. Señora, yo misma le pedí a Alberto que no me ayudara, que hablara con la señorita Patricia, que dejaran todo así y que no molestaran más a mi exmarido. Yo voy a darte un voto de confianza y a creer que lo que dices es verdad. pero déjame recordarte que a pesar de que eres una enfermera en esta casa, no eres más que servidumbre, una simple empleada más que cuando termine su trabajo se va. Así que haz lo que tienes que hacer aquí y te largas. tu hijo es un inmoral y así como perjudicó a mi hija se lo hace a otras. ¿Cuántos nietos tendrás por ahí regados? ¿O a cuántas habrás hecho abortar? Pero mi familia no está acostumbrada a salir con gente como la que tú estás acostumbrada. Ese abusador se acostó con una niña de 16 años. Tú sabes muy bien que eso es un delito. Pero si a ella se le metió en la cama... ¿Tú crees que para mí es muy grato venir hasta aquí a decirte todo esto? ¡No! Me duele porque mi hija cometió un error pero tu hijo se aprovechó de su inocencia. ¿Y qué sabes tú si viene y salió embarazada de otro y quiere embaucar a Elvis? ¿O tú me vas a decir ¡Ay, es la primera vez de su vida con él! Ay, pobrecita tan romántica la ingenua no se cuidó. Hagamos una prueba de paternidad y así te tragas tus palabras. ¡Sí! Atrévete y sabrás de lo que soy capaz por defender a mis muchachos. Soy una leona pero... Esto te va a salir bien, caro. Voy a hacer que te arrepientas. Eres infiel, Malena. Por tanto, te mereces cada... ¡Te equivocaste conmigo! Yo no soy esa mujer que se deja maltratar por un demonio como tú. Ya no te tengo miedo. Ya no tengo miedo de defenderme de ti. Me acabo de dar cuenta que no te queda ni un poquito de ese amor que nos tuvimos. Yo voy a hacer que te amore y decirme, por favor... ¡No, suéltame! Malena. Llévate al niño. ¿Qué pasa, mami? No, no, mi amor. No pasa nada. Ven, vamos. Vamos a revisar la tarde. ¿Qué crees que haces? ¿Dartela de macho a mi casa? Esto es un asunto entre marido y mujer. Por tanto, tú sobras equivocada. Bueno, si recuperaste el dinero, yo vengo a ofrecerte un negocio. No, no lo he recuperado, pero quizás con tu ayuda pueda hacerlo. ¿Qué hiciste con la cartera que te encontraste la noche de la fiesta en la casa de mi tío? ¿Qué clase de pregunta es esa, Ricardo? Lo que hace una persona cuando consigue una cartera. La abre, la revisa. Curiosa la señora. Discúlpame, pero yo soy fiscal y todos los fiscales somos curiosos por naturaleza. ¿Pero qué viste en esa cartera? Lo normal, lo típico que tiene una mujer en una cartera. Un perfume, unas toallas húmedas y... Y... Y algo que me dio mucho la atención, debo confesártelo. ¿Qué fue eso que estuviste tentado a llevarte? ¿Qué? No, no y no. Y no me sigas preguntando porque no voy a contestar tus estupideces. Tú eres demasiado niño para entender algunas cosas. Elvis, hijo, te noto raro estos días últimamente, ¿no? ¿Te pasa algo? Sabes que puedes confiar en mí, ¿no? Sí, 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 papá, yo lo sé. Tranquila, no me pasa nada. Tú y yo tenemos una conversación pendiente, Elvis Trejo. ¿Sobre qué, mamá? ¿Qué es lo que pasa, Paulina? Pregúntale a Elvis. Él es el que tiene que responder aquí. La pregunta es fácil, solo tienes que responder sí o no. Tú te acostaste con la hija de Carmen Ramírez. Sí, sí. Un corazón rellamado Un corazón rellamado Te voy a matar, Elvis, te voy a matar. Es que si no fueras mi hijo consentido, te cuelgo de un árbol. Dejo embarazada a una muchacha, a la hija de Carmen Ramírez, la que trabaja en Femina. Eso es lo que te dice así, tranquilo y todos preocupados. Te embarazaste a una muchacha. Ya va, ya va. Déjenme que les explique. Todo pasó muy rápido y no dio tiempo de buscar protección. Pues si no hay protección, te contienes y punto. Sería la forma más efectiva, diría yo. Quiero que sepan que yo no voy a emparentarme con esa gente. Es que me niego, me negaré hasta después de muerta. ¿Qué piensan del aborto? Olvídate de eso, Elvis. Olvídate de eso. Yo sé que hay muchos pros y muchos contras acerca del aborto, pero yo estoy en total desacuerdo. No, me niego, me niego que mi hijo pague condena por una barriga ajena y punto. El inmaduro ese no va a dar la cara por ti. Cuenta solo conmigo. ¿Hablaste con él? Hablé con la mamá y no confía en ti. Ella piensa que te le metiste en la cama a su hijo y seguramente así mismo lo haces con otros hombres. Tú sabes que no fue así. Él se dio cuenta que yo era virgen. ¿Y si lo llamo? ¿Tú crees que él se enamoró de ti? Él solo quería acostarse con una niña inocente y descontrolada. Yo no quiero ser mamá. No quiero vivir lo que tú viviste. Tú te lo buscaste. Yo sé que no cuento con él. Lo supe desde que se desapareció y pagó para que perdiera el niño. Pero no dejo de sentir que el pecho se me rompe en pedazos. Y el caso que llevaba Patricia para ayudar a Lorena con su hijo se detuvo. Así que no tenemos que preocuparnos por eso. Pero eso llevaría a la policía hasta el sicario y nuestro plan estaría expuesto. Por cierto, hablé con la enfermera. La enfrenté a ver si se quebraba o se delataba. Pero esa muchacha es astuta. ¿Qué tanto? Debo reconocer que bastante. Respondió a todas mis preguntas. Le siguió la corriente y no se delató. Yo también hablé con ella y le propuse lo que acordamos. Que si mataba a Marco Aurelio esta misma semana yo mismo le ponía a su hijo en su brazo y los ayudaba a escapar. Yo misma debí matar hace tiempo a Marco Aurelio y salir de eso. No. Tú no estás hecha para eso. Tú no tienes por qué ensuciarte las manos. ¿Por qué no quiso bajar a comer, señor? Que no estoy de ánimo. Con toda esta situación de saber que tu ex-marido es el sicario. Imagínese, señor. Si usted está así ¿cómo estaré yo que soy la culpable de todo? Es que Alberto está enamorado de ti y me preocupa que ese hombre tu ex-marido haga algo contra él por celos por venganza. No se preocupe porque yo no voy a involucrar a Alberto en mi vida bajo ninguna circunstancia. Lo menos que quiero es que le pase algo malo. Es que una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que tu ex-marido piense. Tú misma lo has dicho que es peligroso sin control pero si se atreve hacer algo contra Alberto o con cualquier otra persona de mi familia Eso jamás lo permitiría. Entonces vamos a la policía. No. Nosotros quedamos en que primero yo rescataría a mi hijo usted me lo prometió. Pero tú no sabes cuánto me cuesta esa promesa teniendo en peligro a mi hijo. Comenzó a golpearme como si fuera su esclavo. Soy su esposa. la madre de su hijo. Me duele el golpe pero más me duele la humillación. Tiene miedo a perderte por eso actúa como un cobarde. Malena, tú eres demasiada mujer para un machista como Pablo. ¿Qué le pasa por la cabeza de un hombre para golpear a una mujer? ¿Qué sienten? ¿Qué les causa ese cortocircuito que los convierte en unas bestias? No lo sé pero ¿qué esperabas de un hombre que te obligó a tener relaciones sexuales? No le busques una justificación a eso. Sí. De eso puedes estar seguro. me siento dolida herida tan decepcionada que no sé si puedo perdonarlo. Ay Dios mío en qué momento caímos en esto. eres tú la única que tienes la decisión de permitir que esto se convierta en en una conducta recurrente o le pones un freno y te valoras como mujer. Señor va a delatarme me entregará a la policía dígame la verdad de una vez para yo saber a qué me enfrento y preparar a mi hijo. Caramba papá con razón no quieres bajar a cenar. Si a mí me atendieran así yo no saldría de aquí. Permiso señor si necesita cualquier cosa me avisa. Lorena hablé con Patricia y ella prefiere no seguir con tu caso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Descubrió algo? Es decir ¿por qué dices que prefiere no seguir? Porque ella es una de las abogadas que basta las últimas consecuencias para recuperar al niño y en tu caso me recomienda que tú por las buenas recuperas a tu hijo. Eso es justo lo que quiero recuperarlo por mis propios medios. Papá ¿qué? ¿Qué le pasa a Lorena? No lo sé pero es mejor que no te involucres en nada que tenga que tenga con ella. A mí no me vas a engañar como a tu mamá Elvin. A mí me vas a decir toda la verdad. ¿Qué fue lo que pasó con la hija de Carmen Ramírez? Papá, conseguí por internet a un supuesto médico que practica abortos a domicilio. Yo no estoy preparado para ser padre y menos Virginia. Apenas tiene 16 años. Yo le pregunté y ella siempre estuvo de acuerdo. no lo obligué. Y si le propones matarla y ella acepta eso no te hace un asesino. No sabía qué hacer. ¿Sabes? Por miedo a ser hombre casi cometes un delito porque si esa muchacha muriera ibas a ser cómplice de esa muerte. Y de ahí si es verdad que no te salvaba nadie. Papá, a mí me da vergüenza estar aquí contigo hablando de eso. Sí, sí, está bien, está bien. Te pasó y no hay vuelta atrás. Pero tampoco creas que está salvado porque esa señora puede ir a la policía a denunciarte por haber mantenido relaciones sexuales con una menor de edad. Así que yo puedo apoyarte siempre y cuando tú actúes con madurez y conciencia como lo hace un caballero. Marco, Aurelio está incómodo. Lo sentí preocupado. Yo también estaría preocupado si quisieran matarme. No, no es eso. Es como si hubiera descubierto algo. ¿Tú piensas que Lorena le dijo algo? Que sabe que nosotros somos... No, 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 no de nosotros. Yo creo que ni sospecha y conociendo a Marco Aurelio seguramente nos habría enfrentado. ¿Entonces de qué pudo haberse enterado que lo tenía tan preocupado? No sé. Marco Aurelio es tan idealista que si Lorena le contara la verdad él me involucraría para buscar una solución. Todo me lo confía. Entonces Lorena no le contó nada. Esa mujer la voy a descubrir, eso júralo. algo está tramando para no cumplir la orden que la mantiene en esta casa. Yo no creo. Ella no va a poner en juego su cabeza ni la de su propio hijo. Ella tiene tanto o más que perder que nosotros. ¿Por qué no quieres seguir con el caso, Lorena? ¿Por qué rechazas la ayuda que te estoy dando? ¿Por qué no quiero provocar a mi ex marido? No quiero que se vuelva loco y me haga algo amigo a mi hijo. Por eso prefiero arreglar las cosas con él. Yo, sola. Pero mi asistente fue a tu casa a hablar con él y me dijo que es un troglodita capaz de hacerle daño a quien sea. No sé si es para tanto, pero justamente por eso me separé de él. No quiero que mi hijo viva al lado de un padre así. Pero ese fue el hombre que tú escogiste, Lorena. Y lo escogiste para tener un hijo y ahora te toca resolver. Y yo dudo que conversando con él sin ayuda legal logres hacer algo. Pues yo veré. Lorena, ¿qué estás dispuesta a hacer para recuperar a tu hijo? Ese es precisamente el problema. Que tengo que estar dispuesta a todo. Pero no se preocupe que me atreveré a hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué quieres decir? ¿A qué tienes que atreverte? Ojalá las cosas fueran más fáciles, papá. Así como apretar un botón y borrarse alguien del corazón. No existiría una aplicación en Android para eso. No. no la hay. Tienes que utilizar tu sentido común y tu inteligencia de apartarte de Lorena. Papá, el amor no se vive con inteligencia. El amor no se vive con razón sino con el corazón. En el amor no se piensa, se siente, no se padece, se aprende. Uno se enamora sin contemplaciones. cuando te enamoras no hay consecuencias de nada porque el amor es ciego. Lorena necesita a su lado un compañero de vida, alguien que la quiera, que la respete, que la ame. Pero ella tiene a su marido, no se te olvide. Que ni siquiera sirve como padre. Pero es que tú no estás al cabo de saber eso, si sirve o no, ese problema es suyo. Ese fue el hombre que ella ha elegido para su familia y eso tiene que respetarlo. ¿Qué pasó, papá? Tú estás de parte del irresponsable ese o es que tú no quieres que yo tenga algo con Lorena. Sí, no quiero que tengas nada con Lorena. ¿Sabes? ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber por qué? No me extraña que sigas aprovechándote. No pienso dejar a Malena desprotegida para que la sigas golpeando. ¿Por qué lo hiciste, Pablo? Eso no cambia este dolor y esta rabia que siento en este momento. ¿Por qué no puedes contenerte? Yo no quería, pero tú, tú... Ni se te ocurra culparla. ¿Tú crees que es aceptable para una mujer que un esposo se imponga a golpes para demostrarle su fuerza de macho? Esa es una humillación que tú jamás vas a poder entender. Tal vez no tengamos la misma fuerza física masculina para enfrentarlos y por eso durante siglos machistas como tú se aprovechan para imponerse con violencia. Si te largas, yo puedo hablar con mi esposo. ¡Insensato! Yo sé que no te gusta oírlo, pero te exijo, Pablo, que le pidas perdón. Te escucho, Pablo. Malena, yo no quería, pero tú me haces perder el control. Yo sé que estoy haciendo mal, pero es algo que yo no puedo controlar, Malena. Tú tampoco me ayudas. No estabas dispuesta a perdonarte, pero al menos pensé que asumirías que fue un error y que estabas arrepentido. ¿Volverás a golpearme? Adriana, Ricardo es una belleza. Parece un príncipe sacado de un cuerpo. No, ni un libro de leyes. Ay, mi amor, ¿a ti no te parece que va muy rápido? Apenas tienen días que se conocen y ya son novios. Madrina, así es el amor. Vuelve loco uno. Ay, con tal y no sea el que se vuelva loco y me le haga un daño a usted, todo está bien. No sé, yo no lo conozco. Déjame llamar y lo invito a cenar y así lo conoces. Aló. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Ahora mejor que nunca. Es que el día se me puso bonito con esta llamada. Te llamo para invitarte a cenar en mi casa y así conoces a mi madrina. ¿Quieres? Claro, mi bonita. Yo quiero hacer lo que tú quieras hacer. Tú solo dime cuándo será eso y allí me tendrás como un clavel. Madrina, Ricardo es el hombre más maravilloso del mundo. No te quedes callada. dime a qué te refieres. Vas a proceder legalmente en contra de tu marido. A eso es a lo que te tienes que atrever. No lo sé. Puede ser que sí, pero no estoy segura. Por eso prefiero no molestarla porque aún no me decido. Ya sabes que la organización a la que puedes acudir se llama Femina. Allí te pueden dar ayuda. Lorena, tu actitud es demasiado exospechosa. Cualquier mujer estaría feliz brincando de felicidad por recibir la ayuda que yo te estoy dando y tú ni siquiera quieres ir a la policía a denunciar. No, no. A la policía no lo quiero tener. Nada que ver con la policía. Tu marido tiene un problema con la ley. ¿Es eso? Lorena, ¿Tu marido tiene antecedentes penales o policiales? No. Que yo sepa, él es un bueno para nada. Un hombre sin educación que quiere que yo como soy la madre de su hijo no trabaje y me quede encerrada en la casa porque si no para él soy mala madre. ¿Y él? ¿Él es buen padre? No es buen padre. Ni buen esposo. Ni buen hijo. Por eso lo quiero dejar. Mire, yo acepté este trabajo a tiempo completo para no tener que verlo siquiera. Lorena, Lorena, si él es tan malo como tú dices, ¿cómo lo dejas a cargo de tu hijo? ¿O cómo es que no quieres aceptar la ayuda que yo te cojero? Yo no quiero seguir hablando de esto. Lo único que les pido es que no se metan más en mi vida. No se metan más con él. No lo llamen, no lo busquen, no lo molesten. Es mucho pedir. ¿Por qué ese empeño tuyo de repente de alejarme de Lorena? Porque simplemente no me parece una muchacha para ti. Esa respuesta yo la podría esperar de mi mamá. Pero de ti es excepcionante, papá. Lo que pasa es que uno tiene una relación para ser feliz, para llegar a la vida de otra persona, para cargar con sus problemas. Y eso es lo que pasaría con Lorena, que vas a cargar con sus preocupaciones. Papá, todo el mundo en esta vida tiene problemas. Es cuestión de asumirlos. Pero tienes a Patricia, que es una muchacha bella, sin complicaciones, te gusta. Sí, 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 pero no hay sentimientos. En cambio con Lorena es diferente. Yo pienso todo el día en ella, me quita el aliento. Papá, hasta aquí quiero escribir sobre ella para saber qué fue de su vida durante todos estos años. Hijo, por favor, olvídate de ella. Lo que hiciste se llama violencia doméstica y se castiga con la ley. Tú lo sabes. Me estás amenazando, Malena. Yo sé perfectamente lo que hice. Entonces dime por qué. Dame una sola razón sincera para entender en qué momento caímos en esto. Tú no me entiendes, Malena. Esto solo me pasa contigo, me desespera, me... Mamá, tengo pesadillas. Mi amor, tranquilo. Esta noche dormiremos juntos y venceremos esas pesadillas. Ve al cuarto. Ya voy. Ojalá y te tomes el tiempo para pensar. Reflexiona, Pablo. Y que no te pase ni por un momento que soy una pobre mujer indefensa. Lorena no quiere bajo ningún concepto que le averigüemos la vida al marido. Está negada a que le abramos un caso. Es que hasta me pidió que no nos metiéramos en su vida. Y así tiene que ser. Yo no entiendo por qué tú estás tan empeñada en ayudarla si te está quitando tu hombre. Ella no me está quitando a nadie, suegra. Primero, Alberto no me pertenece. Y segundo, ya yo hablé con él y él quiere involucrarse con ella. Su hijo está enamorado de Lorena. Yo no sé qué me molesta más. si el mal gusto de mi hijo al fijarse en esa mujer o tu actitud de derrota. Patricia, a los hombres hay que saberlos manejar. Si Alberto cree que está enamorado de esa mujer, tú tienes que hacerlo entrar en razón a tu manera. Pero, ¿cómo lo hago? Si él está empeñado en que Lorena... Basta, Patricia. Te vas para tu casa, te das un baño y descansas. Déjame a mí pensar qué hacer para quitarte a Lorena del camino. No tenías por qué traerla de la nebra. Yo a buscarla ahora. Disculpe. Era una excusa para verte y hablar. ¿Hablar de qué? Quiero saber cómo piensas recuperar a tu hijo. Llegando a un acuerdo es el padre de Ignacio. ¿Y después qué? ¿Cómo ves tu futuro? Lo más lejos que pueda de esta casa, de esta ciudad y si puedo de este país. Mi hijo y yo juntos luchando por salir adelante y darle todo lo que se merece. ¿Y en ese futuro no estoy yo? No, Alberto. No estás. No puedes estar. Hola, Elvis. ¿Cómo estás? Deja de fastidiarme la vida. Ya tu mamá le vino con el chisme a la mía. No me molestes más. ¿Qué te dijo? Ya pensaron en el nombre que le van a poner al bebé. Deja de burlarte que por tu culpa me trató mal. Virginia, no seas tonta. Sé que no madurarás de la noche a la mañana porque sabes que estás embarazada, pero pon un poquito de tu parte. El engreído ese nunca te va a tratar bien. Igual. ¿No tenías derecho a decirle nada a su mamá? Y ahora en adelante piensas en ti y en tu hijo. No en el ingrato ese. Ya sabes cuánto cuesta un embarazo. Ya sabes dónde vas a parir. Ya sabes dónde vas a trabajar. Ya sabes quién va a ser tu médico. La ropa, la comida. De eso es de lo que tienes que estar pendiente, no del embaucador ese. Ya, ya, Carmen. Ya, sí. Voy a pensar en todo eso. Ahora déjame en paz. Por eso no quería contarte nada. Porque siempre lo echas todo a perder. ¿Y si quiero que tengamos un futuro juntos? Es imposible, Alberto. ¿Por qué te empeño? Porque me enamoré de ti. ¿Cómo puedes sentir amor por mí así tan de repente? Yo no puedo controlar lo que siento, Lorena. Lo que sientes por mí no es amor. A lo sumo será un gusto físico o lástima o qué sé yo. ¿Cómo sabes lo que yo puedo sentir por ti? Tienes razón. No lo sé. Pero tú tampoco me conoces, ¿no? No sabes de dónde vengo, no conoces mi historia. Alberto, yo no soy la misma niña que conociste hace 15 años. Lorena, déjame conocerte. Permíteme entrar en tu vida y conocer a esta mujer que tengo frente a mí. No hay nada que conocer. Y no malgastes palabras románticas en mí porque en este momento de mi vida no hay cabida para el amor. Quédate con Patricia. Ella es el tipo de mujer para ti. y es el amor que me hace ver el futuro en tus ojos me hace ver me alimenta el antojo por tu querer y me sorprende en el acto de ser mujer y es el amor que me hace ver y es el amor que me hace ver el futuro en tus ojos me hace ver todos creen saber la mujer que me conviene. Ni mi mamá lo sabe ni mi papá tampoco y ni siquiera tú. En el amor no hay hombres ni mujeres convenientes. El amor es un sentimiento que se que se siente y no se puede controlar. Quizá no podemos tener control sobre lo que sentimos por alguien pero sí podemos controlar el estar o no con esa persona. Entonces ten la seriedad y la madurez para darme los argumentos válidos es por qué no quieres estar conmigo. ¿Y quién eres tú para ayudarte a explicaciones o rendirte cuentas? Eres nadie en mi vida. Es miedo. Es eso. Es cobardía. ¿Cómo te atreves a llamarme cobarde? No sabes lo que dices. Tú no tienes idea de quién soy yo y de lo que estoy viviendo en este momento. ¡Se da, házmelo saber! ¡No te importa! Lorena, yo soy un hombre hecho y derecho y sé lo que me conviene y estoy dispuesto a vivir las consecuencias de este amor. ¿Qué clase de amor es ese que está dispuesto a correr riesgos y asumir consecuencias que ni siquiera imagina? Un amor puro, sin prejuicios, sin lujos, sin intereses. Un amor dispuesto a hacer todo para verte feliz. y tú no sabes lo que es todo. Enséñame. Es muy bonito todo eso que dices. Me emociono de solo escucharlo y yo estoy segura que la mujer correcta estaría feliz de oírlo, pero yo no. Y no es que no quiera estar contigo, es que no puedo. Lorena, por favor, déjanos solos. Mi amor, ¿viste la cara que tienes hoy otra vez? Demacrado. Yo sé que algo te preocupa. Lo sé, te conozco. no pasa nada. Ya verás que cuando... No, 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 no quieras convencerme con una sonrisa y un par de palabras bonitas. Ay, Marco Aurelio, no me alejes de tus problemas. Habla conmigo, siempre hemos compartido todo como la pareja sólida que somos. Cuéntame, apóyate en mí. Anoche hablé con Alberto, que está enamorado de Lorena. Me hablé con el corazón y se lo vi en los ojos. Él ama a esa muchacha. Jamás permitiré semejante noviazo, Marco. Está viendo porque no quería decírtelo. Y tú tampoco puedes permitir que tu hijo se enamore de una mujer como esa. Patricia me contó que el marido es un delincuente y está en plena pelea por la custodia del hijo. ¿Tú quieres una mujer como esa como tu nuera? Una mujer que no se quiere a sí misma. Está bien, tienes razón. El asunto es cómo convencemos a Alberto de que Lorena no le conviene. Te reto que lo intentes. ¿Te vas de la casa? No. Te vas tú. Ya no quiero que sigas viviendo aquí. No voy a permitir que lo que me hiciste se repita. Aquí tienes tus cosas. Lo nuestro se acabó. ¿De verdad tú crees que vas a deshacerte de mí así tan fácil, Malena? No. Las cosas no son como tú digas. Yo solo salgo de aquí en un ataúd. Ay, Patricia, tengo un problema encima. Mi hija está metida en un lío bien feo. Pero cuéntame, cuéntame, Patricia, que te estoy escuchando. Dime. ¿Estás segura que no quieres hablar de lo que te está pasando? No. Prefiero hablar de Lorena. Esa mujer esconde algo. Yo necesito saber qué es lo que esa mujer oculta. Tienes razón. Yo también conozco a Alberto y sé el carácter que tiene. Lo que podemos hacer es relajarnos y esperar a que Lorena termine su trabajo aquí y después que se vaya a seguir su vida en otra parte, bien lejos de nosotros. es del escritorio jurídico mi amor. Sí. Qué lindo. No te hubieras molestado. No, 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 no. No te hagas ilusiones porque esto es para tu madrina. Recuerda que es con ella que necesito ganarme unos puntos. Mucho gusto, joven. Yo soy la madrina de María Bonita y los puntos que se va a ganar conmigo no son precisamente con flores. Madrina, ¿qué manera es esa de recibir a Ricardo? Cuando ustedes los jóvenes van ya yo voy de regreso. Así que siéntese aquí, joven, y ponga atención a mis palabras. Piénselo bien antes de hacerle un daño a María Bonita. Usted con mi hijada no va a jugar. ¿Le pasa algo, señor? Siéntate un momento, hija. Lulena, yo confío en ti. Aunque pienso que primero había que avisarle a la policía. Yo callé buscando la idea de que encontraras a tu hijo primero. y no sabe lo inmensamente agradecida que estoy con usted por eso. Lulena, ¿tu marido sabe quiénes son los autores intelectuales de mis atentados? No sabría decirle, señor. Quiero que vayas y se lo preguntes. Él sabe quiénes son y tú puedes averiguarlo. Eso es lo que yo necesito de ti en este momento. Quiero saber quiénes contrataron a tu marido para matarme. Eso quiero. Eso quiero. Sí. Sí.